Llegó un comando a la sierra, casi para oscurecer Llegó un comando a la sierra, casi para oscurecer No comandaba una hembra, y al jefe insistía ver De un camisal con la tierra, aquella bella mujer Tal vez de mí no se acuerde, porque yo estaba plena Mi padre encontró la muerte, y a usted le salvo la vida Por eso es que vine a verle, y a ofrecerle mi cuadrilla Claro que así te recuerdo, muchacha como has crecido Hoy al mirarte me acuerdo, de aquel guardián tan querido Que fue mi fiel pistolero, alguien es gran parecido Mi padre me dijo, mija, aprende a cuidarte sola Pongas de trucha y canija, pa' cuando andes en la bola Desde que estaba chiquilla, me enseñó a tronar pistolas Pa' demostrar mi valor, por aquí también destreza Aquí le traigo señor, te regalo esta cabeza Pertenece a aquel traidor, es mi regalo sorpresa Se ve que tienes agallas, y bienvenida a mi equipo Ya no quiero que te vayas, eres lo que necesito Contigo ya no habrá fallas, me cuidarás de malditos Traigan los norte y mi banda, Sinaloa va a retomar Que suene la tracatera, tenemos que celebrar Traigan cajas de bucana, esto apenas va a empezar Al fin ya logré mi sueño, para usted yo trabajar Aquí yo soy el que manda, y tú me vas a cuidar Al fin ya logré mi sueño, para usted yo trabajar